Si quiero platicar este tema contigo y le pido al equipo que nos grabe en algún otro momento personalidades como las del Kakarraki tendrán cierto tipo de relevancia nos las empujaron de forma terrible precisamente en los medios de comunicación, en el empresariado, un mal día al Universal se le ocurrió decirnos ahora les vamos a presentar las cartas del Alarraki de Carlos Alarraki un chingado ese güey pues es un publicista y lo lee porque lo lee y no lo conocíamos hasta el sexenio pasado que nos dimos cuenta la filtrafo maná que era y ahora bueno pues anda hasta de revisionista de histórico para él la historia no existe no tiene uno por qué cuestionar hechos como el movimiento del 68, ¿qué te parece que analizamos rápidamente esto que planteo en sus programas pedorros ahí de, ¿cómo se llaman? bueno estos programas que tiene adelante tenía seis años cuando pasó lo de Tlatelolco qué chingado sabe de Tlatelolco lo que le platicaron sus amigos que es una sola versión claro ella nunca supo quién tiró el primer balazo nosotros tampoco sabemos quién tiró el primer balazo lo que sí sabemos es que en uno de los apartamentos de Tlatelolco había un arsenal gigantesco de los estudiantes con armas eso sí lo sabemos y yo no estoy sugiriendo que fueron ellos los primeros ok número uno número dos repudia el 2 de octubre con el ataque del ejército mismo ejército que ella está arropando ahorita y muy empoderada no super empoderada empoderada como comandante de las fuerzas armadas teniendo al ejército en la calle por lo que justamente los jóvenes protestábamos porque yo sí era universitario protestábamos y ella ahorita lo está manejando entonces sí es una contradicción ya la cagó y empezó mal empezó muy mal muy mal es una contradicción ¿a quién le importa y el 68? a Pablo Gómez siempre 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 y cuando esté platicando en el Junán o en el Pie de Cuchón con un convino francés ¿no? la proyección ahí absolutamente además no sé a quién tiene ahí de ayudante de palerín pero sí, sí, sí no, sí, no sí, sí es un genio yo creo que mira yo aparte valoro a Larraki porque siempre nos causa risa y eso pero bueno también hay una parte donde sí vale la pena establecer que es un animal que es una bestia peluda que es un ser ignorante absoluto es que nos contaron no, no, no hay libros hay investigaciones importantes hay muchísimas lecturas que podría hacer para entender que en la vida no es como él cree ¿no? que la vida solamente se constriñe a ser el publicista del PRI porque eso fue lo que ha sido por muchos años la peor publicidad del PRI la más miserable la más clasista la más facha la hizo la hizo Larraki ¿no? esa famosa frase de este la justicia es para es para los para las personas no para las ratas ¿no? este él y así muchas es un tipo miserable chafa y luego todavía hay gente que lo valora no, no, no pero bueno pero está cumpliendo la función pues de ser la voz que desprestigia aún más a la derecha ¿no? decir esto es que las estudiantes tenían ahí una este una escena eso no es cierto ¿no? y él no estuvo tenía cuatro años y más se ve que no ha leído nada hay que leer un chorro de cosas para más o menos agarrar la onda entender platicar con la gente platicar con los que estuvieron ahí ¿no? no te puedo decir mis papás estuvieron ahí o sea mis papás por poco me lo apañan ¿no? mi mamá como la película de Rojo Amanecer mi mamá se escondió en un departamento de este edificio ¿no? en lo que pasaban los soldados o sea esa película pues fundamental de Rojo Amanecer que es la primera película donde se habla del 68 ¿no? mexicana y que además yo creo que el 68 le hace falta muchas muchas películas muchas series que no las tenemos y que nuestros productores el pigmenio tienes que hacerla yo se lo he dicho al pigmenio oye hay que hacer una y tienes que hacer una porque es importante seguir documentando para que no haya animales como a la Raki diciendo es que a quien le importa el 68 no pues a ti no pero a muchos jóvenes que no saben que han escuchado que no tienen la información necesaria es importante decirles que ocurrió para fundamentalmente para no repetirlo para ver la diferencia del ejército de Díaz Ordaz y el ejército de López Obrador o de Claudia Sheinbaum la diferencia del ejército es lo que no entiende este animal es que el ejército en esa época y hasta hasta el momento de mi licenciado Peña se usó para reprimir ese era el papel del ejército eso no le quita la responsabilidad al ejército de cosas pero sí pero el que recibe las órdenes es el ejército del ejecutivo y el ejecutivo por años decidió que los soldados tendrían que ser usados para reprimir para representar el autoritarismo para aplacar las disidencias eso es pero ahora para qué se utilizó el ejército para construir no hemos visto un acto represivo hay momentos cosas que sí hay que por supuesto como el que ocurrió hoy ayer inmediatamente la presidenta dijo estamos investigando ya apoyamos a dos etcétera por supuesto que hay manifestaciones pero no es que el ejército tenga esas órdenes entonces el ejército se usó para construir para defender para apoyar es lo que se está usando ahora y no se le dan muchas cosas pues se hace muchas cosas ¿quién se rifa? en el plan de N3 ¿quién se la rifa? yo no veo a López Dóriga salvando gente de ahí en medio de las inundaciones no veo al broso no veo a ese pues no alguien tiene que hacer de su trabajo ¿no? ni a Cacarraqui ¿no? no ha quedado muy claro Jairo que efectivamente es un pueblo uniformado y que pues se ha utilizado en los peores momentos de la historia de México por personajes políticos ¿no? eso es lo que ha quedado claro desde el principio cómo es que han utilizado el ejército para este tipo de vejaciones pero bueno ellos utilizarán cualquier tipo de circunstancia en contra de este nuevo gobierno en medio de que están déjame voy a voy a